Somos la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Es una asociación a nivel nacional que desde 1956 agrupa bajo sus estatutos y un código de ética a inmobiliarios como son comercializadores, valvadores, notarios. Tenemos también asesores financieros y por supuesto desarrolladores. Entonces, ¿cómo está constituida la asociación? Está constituida por un consejo nacional de directores y se cuentan con más de 70 secciones a nivel nacional. Cada una es autónoma, aunque se rigen todas por el mismo código de ética. Contamos también con un centro de investigación y estadística, el cual nos va a comentar el licenciado Jesús. Muy buenos días a todos. Parte de la importancia de haber creado la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios era precisamente profesionalizar esta labor tan importante que es el medio inmobiliario. La finalidad precisamente del CIE, que es el Centro de Capacitación, Investigación y Estadística, nos permite que cada uno de los asociados tenga la profesionalización a través de cursos, diplomados, seminarios, incluso hay un máster en desarrollo inmobiliario. Todos nuestros capacitadores o expositores son gente que está muy preparada en el medio, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Realmente, el poder accesar esta plataforma es muy fácil. Ya existe la actividad, que es la presencial, que es la más cotidiana, por decirlo así. Y también existe la vía WebEx, que es por medio de la tecnología comunicarnos con un expositor a distancia. De los beneficios que tenemos por ser asociados a Ampi son las constancias, las membresías. Tenemos redes de negocios nacionales e internacionales, certificaciones federales. El asociado Ampi logra descuentos en capacitaciones, cursos, talleres, su actualización permanente, incluso maestrías. Te ofrece oportunidades de negocios, te ofrece acceso a plataformas nacionales e internacionales. Ampi tiene una que es el CRM, que te ayuda a promover tus bienes inmuebles, incluso para la administración. Ese acceso al CRM es gratuito si tú eres un asociado a Ampi. Tenemos eventos sociales, tienes presencia en los directores nacionales. Y, bueno, Ampi también te da beneficios a nivel personal, te da presencia, liderazgo. Y a nivel profesional te da solidez, imagen y fuerza. La gente que acuda a la expovivienda va a poder comprar o vender sus bienes inmuebles también. Va a poder rentar sus propiedades. Va a haber unidades de evaluación. Va a haber un módulo del Infonavit, donde los usuarios pueden consultar en el sitio sus puntos y sus condiciones de crédito. Las posiciones, los puntos y requisitos que tiene el Infonavit. Va a haber un módulo de hipotecaria Bancomer también. Ahí mismo pueden revisar si son sujetos de crédito y hasta cuánto les puede prestar el banco. Y también va a haber un módulo de servicios notariales. Ahí los podemos asesorar sobre los requisitos y documentos que van a necesitar para si quieren adquirir una vivienda, ya sea crédito por las instituciones presentes o de contado. Este 8 de septiembre, este próximo sábado, vamos a tener nuestra segunda expovivienda en Plaza Sendero, quien nos cobija una vez más con sus instalaciones. Y ahí vamos a estar más de 20 expositores. Estaremos los asociados, los que pertenecemos a ANPI, y expositores externos. También tenemos desarrolladores, el grupo de notarios que nos dan a nosotros la certeza jurídica, y a todos los visitantes que sepan que van a encontrar a las inmobiliarias que estamos apostando por el sector y dándole la certeza, aquel que quiera exponer su propiedad o aquel que quiera comprar una vivienda, se tendrán a la venta más de 600 viviendas que se van desde el mercado de vivienda nueva, por los desarrolladores que estarán grandes también ahí, invitados que aceptaron estar con nosotros, que es el grupo Roma y la Joye, que están ofertando, la verdad, en zonas del poniente de la ciudad, lo que son las nuevas viviendas, y también en los sectores populares. Entonces, pues, los esperamos, de verdad, esperamos que también nos acompañen ese día y hacer la extensiva, la invitación, para que estén con nosotros este sábado, 8 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana en Plaza Sendero.